México vs República Dominicana, donde se puede estar viendo este encuentro perteneciente a la semifinal de la serie del Caribe edición Gran Caracas 2023 que está dando muchísimo que decir en todo el mundo y dejando estupefacto a un sinfín de personas pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles, los horarios correspondientes y las señales en vivo para transmitir este partido comenzamos diciendo que como últimos resultados México viene de perder 9 a 3 contra Puerto Rico que ya está eliminado y República Dominicana viene de ganarle a Curazao 6 carreras por 2 en esta ocasión tenemos que el partido se estará llevando a cabo en el Estadio Forum de la Guaira a las 3 y media de la tarde de este jueves 9 de febrero del 2023 a la 1 y media de la tarde para México, 2 y media Colombia, 4 y media de la tarde para Brasil 2 y media de la tarde para Ecuador, 3 y media de la tarde para República Dominicana y Puerto Rico y a las 2 y media de la tarde para Cuba y Estados Unidos 4 y media de la tarde para Argentina y 8 y media de la noche para España este es uno de los partidos que más promete y particularmente es de mencionar que México está disputándose como favorito para ser entonces el ganador y llegar a la final contra el ganador entre Venezuela y Colombia que cabe mencionar se estima también sea Venezuela para una final entre México vs Venezuela ahora donde se puede estar viendo este encuentro es de mencionar que para Puerto Rico tenemos que se puede visualizar a través de la señal de televisión Guapa Deportes para República Dominicana a través de Digital 15, Telemicro Internacional y MLB.TV para Venezuela a través de las señales de televisión como Simple TV, IVC, Televen, Meridiano TV, TLT o Tele Tuya BAME Sport y a través de la señal en streaming por Baseball Play para Estados Unidos tenemos que las señales ESPN Deportes o ESPN Plus para Colombia a través de WINSport y Claro Sport 2 para Cuba tenemos que se puede visualizar a través de Tele Rebelde y Cuba Visión Internacional y para México tenemos que a través de la señal de Sky Sport o por streaming a través de Bluetooth Go y Estrabase.TV de igual forma tú qué opinas, quién crees que termine ganando y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti por Internet abs. ... ... ... ...